Completa radiografía de la inseguridad en el oriente colombiano, en Ocaña, la percepción de inseguridad en los habitantes es bastante alta. Ante los constantes hurtos, en muchas ocasiones dicen, los delincuentes no solo se llevan las pertenencias de sus víctimas, también las agreden y las intimidan con armas de fuego en mano. Tatiana García, usted durante toda la mañana conversó con los ciudadanos, con las autoridades, ¿cuál es la modalidad de robos más frecuente? Así es, muy buenas tardes. Pues mire, los delitos más comunes en el municipio de Ocaña durante los últimos días ha sido el robo a celulares y a motocicletas, asimismo a elementos y dinero de locales comerciales. El modus operandi de estos delincuentes ha sido el transportarse en motocicleta y a mano armada. Gracias a los videos grabados con sus dispositivos móviles o cámaras de seguridad, la ciudadanía se ha encargado de evidenciar lo que día a día pasa en las calles del municipio. Pues la inseguridad sigue siendo la preocupación de los socañeros. Bajándose de la moto para entrarse a la casa, aparecieron tres tipos en una moto colombiana armados, hicieron bajar al amigo de la moto, le robaron la plata, le robaron los documentos. El tipo, mi hija, alcanzó a entrar a la casa, el tipo pues la siguió, se metió a la fuerza a la casa, forcejearon y uno de los tipos le dijo que le pegaron tiro. La percepción de inseguridad es bastante alta, pues lo que manifiestan algunos ciudadanos es que temen incluso estar fuera de sus viviendas después de las seis de la tarde. Sin embargo, las cifras que entregan las autoridades dan cuenta que sí se está ejerciendo control y realizando capturas, aunque la realidad parece ser otra. Se logra la recuperación de cinco motocicletas que habían sido hurtadas en el año 2021 en el municipio de Ocaña y su provincia. El comienzo de año ha sido importante en materia judicial, en materia de captura y los resultados. Se han obtenido diez capturas por diferentes delitos. Y mire, frente a esto también es importante señalar que lo que preocupa aún más a la ciudadanía es la forma en la que están operando estos delincuentes, pues ahora usan la violencia, golpean a sus víctimas y las agreden. Esa ha sido entonces toda la información desde el municipio de Ocaña. Tatiana García, para Oriente Noticias, estamos informando. Gracias. Gracias.